Queridos amigos y seguidores de esta telenovela turca, pero a la española. Se acerca San Valentín y esta vez creemos que va a ser un San Valentín muy negro en zarzuela. Casa Real, como muchos ya de ustedes sabrán, ha iniciado una campaña de blanqueamiento para ayudar a Felipe y Letizia a superar su gran crisis. ¿Tendrá Jaime del Burgo algún regalito envenenado preparado para ellos este próximo San Valentín? Febrero, el mes más corto del año, pero el que guarda mayores sorpresas. Este fin de semana es carnaval y la próxima semana uno de los días más importantes para los enamorados. Este mes adquiere un matiz especial para numerosas parejas, ya que el día 14 se celebra San Valentín, una festividad dedicada al amor. En esta jornada, muchas parejas intercambian gestos de cariño como flores, chocolates o comparten una cena romántica en algún restaurante. Sin embargo, para Felipe y Letizia, una pareja que alguna vez compartió estas tradiciones, el 14 de febrero ha perdido su encanto desde hace bastante tiempo. La relación entre Felipe y Letizia ha experimentado altibajos notables, siendo evidente que desde 2013 han atravesado momentos difíciles. Durante esa etapa, enfrentaron su crisis más significativa, caracterizada por frecuentes discusiones que llevaron a la decisión de dormir en habitaciones separadas. ¿Felipe y Letizia dormían en habitaciones separadas? ¿Cómo sabes este dato? Según acaba de publicar La Vieja del Visillo, es decir, este diario digital catalán, el cual sigue al parecer de cerca la vida de Casa Real, afirman que Letizia y Felipe durante esa etapa enfrentaron su crisis más significativa, caracterizada por frecuentes discusiones que llevaron a la decisión de dormir en habitaciones separadas. Bien, te sigo explicando lo que han publicado esta vez porque no tiene desperdicio. Tú mejor que te lo tomes, como si lo que vas a escuchar se tratase del guión de una telenovela. Te sigo leyendo la noticia. Su convivencia se limitaba prácticamente a eventos institucionales y en el Palacio de Zarzuela cada uno seguía su propio camino. Aunque en algún momento los medios especularon con la posibilidad de un divorcio, esta opción nunca se materializó, probablemente para evitar un escándalo en la monarquía española. En cambio, optaron por la separación de hecho, siguiendo el ejemplo de Juan Carlos y Sofía. Recientemente, unas declaraciones de Jaime del Burgo han avivado la llama de los rumores al sugerir una supuesta infidelidad de la reina con un abogado durante años. Esta acusación ha dañado la imagen de ambos, especialmente la de Letizia, quien ahora se enfrenta a la etiqueta de mujer adúltera. Existe una sospecha de que alguien está orquestando una campaña de desprestigio con el objetivo de socavar la monarquía, y se sugiere que el ex de Telma Ortiz podría tener motivaciones ocultas. Parece que Jaime del Burgo no piensa dejar a Felipe y Letizia tranquilos ni tan siquiera en el día de San Valentín. El abogado planea romper su silencio de nuevo con más información jugosa sobre su pasado con la reina. Está dispuesto a acabar con el matrimonio para romper la corona, su verdadera intención. Hace unas semanas confirmó que preparaba un libro con todas las pruebas y se centraría en su historia de amor con Letizia. Este mismo miércoles podría dar más información que complicase el romántico Día de los Reyes en Barcelona. Así es. Continúa la campaña de desprestigio. Además, avisa que continúa con su libro, y la fecha marcada en rojo para su publicación podría ser el aniversario de boda de los monarcas el próximo 4 de mayo. ¿No te parece a ti que Zarzuela ha iniciado una campaña de blanqueamiento? Pues no sé qué decirte. Ante este contexto, la Casa Real está en una lucha activa contra la campaña de desprestigio, lanzando una contraofensiva para desmentir los rumores de ruptura. Hace unas semanas, a pesar de reconocer que la relación de los Reyes no atraviesa su mejor momento, Zarzuela organizó una salida al cine, reviviendo uno de los planes que solían disfrutar en los tiempos más enamorados. Asimismo, para el próximo 14 de febrero, han programado una aparición conjunta en Barcelona, cumpliendo con diversos compromisos oficiales en su agenda institucional. Felipe participará en un acto por la mañana, mientras que por la tarde se reunirá con su esposa en el siguiente compromiso. Así que, este año, es particularmente significativo para la pareja, ya que conmemoran dos décadas desde su boda y una década del reinado de Felipe. Aunque hay razones para celebrar, los expertos en la Casa Real advierten que la relación no está en su mejor momento, generando especulaciones sobre el futuro de la pareja real. Ah, pues tal vez este San Valentín lo celebren acudiendo nuevamente al cine. Pues tal vez lo hagan. Pues bien, estas son las últimas noticias que les hemos querido contar y así se lo hemos narrado. San Valentín negro en Zarzuela con el regalo de Jaime del Burgo para los Reyes. Casa Real ha iniciado una campaña de blanqueamiento para ayudar a Felipe y Leticia a superar su gran crisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Que viva el rey y la madre que los parió a tos. ¿Ahí queda eso? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.